El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde ya ha sostenido encuentros con sus homólogos de países hermanos, informó el gobierno del país. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que Moncada se reunió este pasado lunes con el canciller y viceprimer ministro de la República Democrática de Laos, que van a asumir la Asociación de Estados del Sureste Asiático en enero del próximo año. También con el canciller de Venezuela, indicó. El jefe de la diplomacia nicaragüense se entrevistó además con el vicecanciller de Siria y con el vicecanciller y ministro de la Oficina del Primer Ministro de Singapur, añadió. Este martes dio inicio la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, con la presencia de destacados líderes mundiales, que se han dado cita en la sede principal en Nueva York. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, abrió la sesión haciendo un llamado a los gobiernos de todo el mundo a terminar con las desigualdades. Les insto a comprender que el desarrollo sostenible es de hecho el mejor plan de negocios, que defender los derechos humanos, anteponer las personas a las ganancias rápidas y proteger el planeta y sus dones naturales son inversiones en la prosperidad futura de todos. Es literalmente la hora de la verdad. Es hora de arremangarse y hacer realidad nuestras aspiraciones y promesas en beneficio de todos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también defendió las necesidades de impulsar más políticas de inversión en los países con menos recursos. Una asociación para las infraestructuras e inversiones mundiales, aborda la gran necesidad y las oportunidades para invertir en infraestructuras en los países de renta baja y media, particularmente en África, América Latina y el sudeste asiático, comentó. Dijo que van a ser inversiones estratégicas y así conseguir una cantidad ingente de financiación del sector privado. Auguraba recordando que el G7 se ha comprometido a trabajar con las partes para movilizar 600.000 millones de dólares en financiación para las infraestructuras para el 2027.